¿Cómo va? Hola Guido, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá ya es tarde. Claro, ¿medianoche o no? Ya es medianoche, sí, sí, es un poquito tarde, pero bien, contenta de estar acá y de conocerte. Lo mismo digo, lo mismo digo, un placer estar hablando con vos, estoy escuchando mucho tu disco. ¿Sos Noctambula o ahí estás? Depende, depende, si estoy inspirada y estoy escribiendo o grabando o haciendo algo creativo, a veces me quedo hasta las altas horas. Sin hacer mucho ruido por los pobres vecinos, pero no, porque soy más diurna, soy más de estar cierta durante el día, de hacer deporte, de salir, de aprovechar. Barcelona, que es hermosa. Sí, sí, ¿hace cuánto que estás en Barcelona? Mirá, llegué hace muy poco, llegué hace tres meses, luego de estar 21 años en Londres, o sea, prácticamente la mitad de mi vida en el Reino Unido. Y nada, me escapé de Brexit y del invierno británico y me vine para acá. Dije, bueno, ya era hora de un cambio, igualmente. Está muy bien, está muy bien. O sea que vos te inspirás durante el día. Viste que a veces las grandes ideas que uno tiene a la noche cuando se despierta resultan que no eran tan grandes. Sí, sí, es verdad, es verdad. No, es que las ideas vienen en cualquier momento. Por ejemplo, hoy estaba haciendo una clase de yoga y me vino una frase a la mente, ¿viste? O sea, en cualquier momento aparecen. Tenés que estar ahí anotando rápido, que no se te escape, que no te olvide, o soñás algo y te despertás y querés anotarlo. Así que, no sé, por lo general soy más productiva durante el día porque es como que puedo hacer más ruido sin inhibiciones. Claro. Puedo cantar, puedo gritar, puedo hacer lo que sea y nadie me echa la bronca. Y bueno, yo en Londres vivía un poquito más alejada. Estaba en Greenwich, donde está el meridiano. Sí. Una zona un poco más residencial, una casa, no había vecinos, digamos que... Claro. Pero acá en Barcelona, así en el gótico, que está todo re cerquita. Uy, qué lindo. Tienes que salir de costado, ¿viste? Exacto. Cabinás así, lateral, tenés orificios, vecinos, entonces me da como cosa, y aparte que yo soy como la nueva de acá, y me da cosa ponerme a hacer ruido a la medianoche, ¿viste? Pero sí, en cualquier momento viene. Vamos a pasar un poco todo, empecemos por lo último, por Believer, que es un poco, yo lo interpretaba, lo has contado en varias entrevistas y demás, pero es como un duelo directamente, he hecho música, he hecho canción, he hecho disco, están incluso como las diferentes etapas, está buenísimo. Pero después de muchos años de componer para otros, ¿qué te llevó a hacerte cargo de tal vez esas letras? Muy buena pregunta. Bueno, sí, Believer es mi álbum debut como solista, y como decís vos, es un álbum muy personal, digamos que yo cuento todas las emociones y todo lo que pasé a través de una separación que tuve el año pasado. No son todas canciones tristes, o sea, es más, el álbum es muy, bastante animadito, las letras son... Claro, hay de todo, si bien algunas de las letras son un poquito más heavy que otras, están todas las etapas, las etapas, como decís vos, del duelo, de cómo me pudiste hacer esto, cómo me rompiste el corazón, cómo no puedo creer que era... O We Had Magic, ¿no? La nostalgia de tipo, si teníamos magia, ¿no? Igual el seguir adelante, me pareció... We could have seen the world, podríamos haber visto el mundo, podríamos haber hecho mil cosas, pero bueno, no me querés más, ¿no? Es un mensaje muy simple, pero la música en sí es bastante feliz y alegre, y eso es lo que a mí me gusta, es ese contraste, ¿no? Entre lo triste y lo alegre, y bueno, nada, me salió así, pero hay canciones más positivas, ya más al final de todo ese año, el duelo, como vos decís, que ya son como, bueno, pasó lo que tenía que pasar, bueno, en realidad no éramos, ¿viste? Sí, empezás a entender cosas, tipo, ah, claro. Claro, empezás a entender, y mi último, antes de que salió el álbum, se llama The Cards, que es, bueno, por fin entiendo las cartas que la vida me jugó, y por qué estoy acá, y tenía que ser así, ¿viste? O sea, el cierre del duelo es perfecto. Es como, bueno, ¿qué aprendí de todo ese dolor y de todo este camino bastante oscuro? ¿Y lo fuiste componiendo en ese orden? Sí, ¿sabés qué? Es bastante cronológico, y sí, igual hay una que es Recognize, que fue el tercer single que lancé, que ese es yo queriéndome enamorar de vuelta. Bueno, que es una etapa también, que es medio rara, porque uno sale a buscar en otro lo que le falta a uno, y ahí no va a haber éxito, ni loco. Exacto, exacto, totalmente. Pero era como ese anhelo de, bueno, pero me quiero volver a enamorar, ¿viste? Y después está la otra canción, Unable, que está en el disco, que es I'm unable to feel, I'm unable to love. No puedo sentir nada, estoy como adormecida emocionalmente, que también es otra etapa que pasé. Hay un poco de todo, pero el álbum en sí, la música, como ya escuchaste, es bastante pop y bastante buena onda. No es un bajón el álbum, no quiero que la gente piense que es un bajón, porque no es un bajón. No, 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 al contrario. Hay dos malas lindas, pero... Si vos no entendés inglés, bailás como si estuviese... Eso, eso, y recibo mucho eso de fans que me escriben y no puedo, o sea, pongo tu álbum y me ponen súper feliz, y no puedo dejar de bailar, y esa es la onda, es una onda así medio madonesca, gloria estefanesca, ochentosa. Un poco a los weekends ahora, ¿no? Un poco de eso también, o... Claro, bueno, Tua Lipa, The Weeknd, Miley Cyrus, Sia con David Guetta, están todos haciéndolo ochentoso. Nosotros lo venimos haciendo, nosotros me refiero a mí y a mi sello discográfico, hace como 15 años casi, ¿no? Que venimos con esta onda retro wave, que se le dice, o synth wave, que tiene esa inspiración de los ochenta muy fuerte, muchos sintetizadores, mucha melodía, mucha armonía, y bueno, y ahora de repente se puso de moda, y digo de repente, porque para nosotros es buenísimo, que... Pero en Argentina estabas ya, tipo, en la década del 2000, saliendo del rock chabón y demás, había una movida wave, y el, qué sé yo, los ratones, la 25, Jóvenes Fordioceros, el rock barría la renga, pero después... No conocía el término, está bien. Claro, te fuiste hace veinte años. Claro, sí, sí, era el 99. Estaba el contado sónico, ¿no? Con Soda, el corazón de Juana la loca. Claro, sí, 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 sí. Este, no, y sí, claro, es que siempre vuelve, siempre vuelve, pero lo que sucedió ahora, y fundamentalmente gracias a Netflix, y Stranger Things, y Riverdale, y todos los shows que empezaron a sacar súper ochentosos, es como que hubo todo un resurgimiento de esta música que llamamos synth wave o retro wave. Y bueno, y nada, y los artistas, los grandes artistas mundiales, se agarran de lo que está de moda también, y entonces están todos lanzando ahora rápidamente algo que suene ochentoso para estar al día, ¿no? Pero bueno, está bien, me parece bien porque, bueno, qué sé yo, Taylor Swift lo hizo, todo el mundo lo hace. Se agarran de lo que está de moda. Te da un poco de bronca para decir, che, lo venimos haciendo hace años, pero también es como que valoriza, cuando vas a un terreno, viste, una zona donde de repente ponen un restaurante y se revaloriza la zona. Exacto. No, por eso cuando decías que mi disco suena, yo digo, bueno, The Weeknd suena a mí. No, claro, sí, sí, sí. Nosotros hace mil años que estamos con esto, pero entiendo, es toda la misma referencia, somos todos amantes de los ochentas y de los interesadores, de los ochentas, claro. Y esa nostalgia que te da las películas de los ochentas, la estética de los ochentas, bueno, etcétera, ¿no? Pero sí, no, yo súper orgullosa de eso y no lo escondo, o sea, me encanta ese tipo de música. Es un discaso. Ahora quiero ir a las referencias y más de tu vida, pero primero, si hay, así como vos lo dijiste, es catártico un poco este disco, cuando componías para otros, o cuando componés hoy día para otros, es, o sea, ¿podés desdoblarte? O sos siempre vos, Lau, lo único que a veces son temas que te los quedás vos, y a veces temas que les ponés también tu corazón o tus sentimientos, pero van para otro. Puedo desdoblarme, y lo solía hacer mucho, y lo hice, bueno, escribí tres álbums para Nina, que ella también es muy conocida en este ambiente, sí, fue, y a veces escribía pensando en ella, o hay un tema que escribí acerca de la madre de Nina, por ejemplo. ¿Y qué te juntás a hablar con ella? Y te dicen, no, porque... Claro, bueno, yo la conocía igualmente, sí, pero claro, y me pongo en, se llama 80s Girl, y habla de la madre de Nina siendo una madre soltera, viviendo en Berlín en los 80s, tratando de salir adelante con una hija única, bueno, la pasó muy difícil también, teniendo que dejar de lado sus sueños para criar esta hija, bueno, y cada vez que tocábamos ese tema en vivo con Nina, la gente pensaba que 80s Girl era cerca de Nina, pero no, Nina tenía tres años en los ocho años, era mucho más joven. Ese tema es acerca de su madre, y bueno, a veces lo explicábamos en vivo y qué sé yo, pero puedo hacer eso, puedo hacer eso, pero lo que decidí después de todo este tiempo es que quiero empezar a cantar mis canciones, quiero empezar a escribir, a poner toda esa energía en algo que me represente a mí, personalmente, algo más, qué sé yo, honesto y directo. Sí, sí. Entre yo y los fans, digamos. Y por eso hice el cambiazo. Claro, pasa mucho en los compositores, que de repente dicen, bueno, pero ¿por qué para otros y no para mí? Y la pregunta es, digo, Me costó, me costó. Me costó. Sí, psicología barata y zapato de voz más en este caso, digo, si tal vez es porque al principio no te animabas a poner el cuerpo voz. Exacto. Pero es que esa es la respuesta, o sea, me la casaste así. No, pero es exactamente eso, era, por eso llamé el álbum Believer, lo señalo porque esa es la tapa, acerca de creer en mí también. Claro. Y por fin, luego de más de una década escribiendo para otra gente, decir, pará, pero si todas estas canciones yo las grababa, las cantaba, ¿por qué tiene que ir otro a cantar y a poner la cara? ¿Por qué no las lanzo yo? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué me estoy ocultando? ¿Por qué me cuesta tanto creer en mí como cantante? Porque yo siempre digo que esta es como una, es como una tercera reencarnación musical mía, porque yo fui baterista, sesionista muchísimos años, después fui de yoke y ocho años productora, y ahora soy cantante, ¿no es cierto? Pero es que siempre fui compositora, siempre fui compositora y cantante, lo que pasa es que no me presentaba yo, no tenía el coraje para decir qué era, ¿no? Y bueno, era miedo, era miedo. Y sí, ¿recordás tu primer acercamiento a la composición? O sea, de cuando eras chica, lo primero que empezabas a escribir. Bueno, en cuanto a música, lo primero fue la batería, con chicas del colegio, teníamos una banda toda de chicas. ¿Era la batería para estar atrás de todo también? También, pero aparte porque yo estaba fascinada con la batería, no había muchas mujeres bateristas hace... Eso te iba a decir. ...veinticinco o treinta años, y me fascinaba, me fascinaba, y era algo súper nuevo, y tenía facilidad, y fui autodidacta, aprendí yo sola. O sea, agarraba algún libro, si alguien me prestaba, o me compraba algún libro, no había YouTube, no había... Claro, no había tutoriales. No había tutoriales el libro, claro. Claro, no había nada de eso, y era como, bueno, era practicar, y practicar, y practicar, o tal vez alguien te pasaba, qué sé yo, algún VHS, algún video viejo, para ver. ¿Y por qué la batería? O sea, en tu casa había, era músico, sabía, se vivía la cultura. Mi hermano, mi hermano Diego, tenía una banda, y le fue bien en Argentina, por un tiempo, San Camaleón, se llaman. Sí, sí, la conozco. Diego fue el guitarrista de San Camaleón, no sé cuánto, Diego creó San Camaleón con Fede Cabral, no sé cuánto duraron, 10, 15 años, no me acuerdo exactamente, y yo era súper fan, y me acuerdo que una vez, les falló el batero, y yo entré al ensayo, a tocar la batería, una vez, y para mí era como que me había ganado un Grammy, ¿viste? Era guau. Pero había un nivel de músicos muy grosos, muy grosos, todos habían estudiado en el SADEM, ¿viste? Eran todos como muy grosos en lo que hacían, tenían percusionista, tenían, ¿viste? de todo, tecladista, era toda una banda espectacular, y bueno, yo un poco de mirar, y un poco de, de yo sola, de sentarme, a veces que no, que no había nadie en casa, y quedó la batería del batero ahí, yo iba, pero era como la hermana molesta, ay, ¿viste? que no hice la bola. Y bueno, eso fue mi primer, mi primer approach, digamos, y después, cuando, bueno, me fui a Argentina en el 99, me vine a Londres, a UK, a estudiar música, estaba fascinada, con todas, todas mis bandas favoritas eran inglesas, ¿no? ¿Cuáles? Vamos a repasarlas, algunas. Bueno, es que yo, mi banda favorita de toda mi vida es Queen, o sea, mira. Claro. O sea, esto lo tengo en mi living. Claro. Pero, Queen, por ejemplo, qué sé yo, The Police, no sé, David Bowie, sí. No sé, un montón, un montón, todos los clásicos, de los 80, digamos. De los 80. Tenía fascinación. Antes de la movida Manchester, bueno, los Smith. Bueno, está bien, pero eso más, un poquito más indie, más rockero, sí, pero yo era siempre pop, 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 me encantaba. Tears for Fears, y bueno. Y nada, dije, bueno, me voy a Europa, a probar suerte, en el 99, y estudié, fui a la universidad, estudié música, estudié producción, hice un curso también, que se enfocaban también en la batería, era, es un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice un degree? Un título, de música popular. Claro, un degree en popular music, así se llama, ¿no? Claro, claro. Era eso, era como el equivalente, si vos agarrás el SADEM, ¿no? De Argentina, de Buenos Aires, era como el equivalente, que te enseñaban un poco de todo, un poco de jazz, un poco de latin, un poco de rock, de pop, de lo que sea, de heavy metal, de todo. Y aparte producción, entonces te enseñaban a usar Logic, que en ese momento era como re nuevo, a usar las mat, ¿viste? Era todo súper nuevo. los samplers, eso con todos los botones, y el floppy disk, y bueno, ya estoy mostrando mi edad, pero era, era súper, súper antiguo. Yo estudié, hice técnico en sonido en Texon, por el 2003, así que también, usaba el Pro Tool, después abandoné, pero sí, genial. Y yo Logic, desde ese momento uso Logic, hace ya 20 años que uso Logic, claro. Y ya está, de ahí no me muevo, o sea, ese es mi software predilecto, pero, pero bueno, eso, me preguntabas de la, lo de compositora, ahí empezó, ahí empezó, digamos. ¿Escribías ahí o no? ¿Empezaste a...? Ahí empecé a experimentar, ahí es como que mi cabeza empezó a entender el tema de producción, yo tocaba un poquito de guitarra, que mi hermano me había enseñado, me enseñó unos acordes de guitarra, y bueno, como vos bien sabés, todas las grandes canciones escritas, en el universo, tienen tres acordes. Sí, sí. Con que vos sepas tocar entre tres y seis acordes, podés componer lo que quieras, digamos, ¿no? Sin ser, sin ser Mozart, pero estamos hablando de música popular. Bueno, y se fue bien el traductor, que en este caso sos vos, y dice, la tercera hace la séptima menor, después hace la no sé qué, y pasa a ser un tema. Sí, o instrumentás algo de una manera completamente diferente, ya, viste, ya se ponés en juego todos los otros, sabores, ¿no? Musicales. Pero, pero bueno, ahí fue que como que empecé a aprender un poco más de otras, otros instrumentos, de trabajo, de, de, de todo un poco, de trabajar con, con vocalistas, viste, con, con productores, con, con D-Shokies, que te remixaban, bueno, un montón de cosas. Viviste, o sea, te mantuviste con la música, o al principio cuando, este, empezaste a estudiar allá y demás, ¿qué hacías? Hice de todo, ¿qué no hice? Es la pregunta. ¿Qué no hiciste? Hice de todo. vamos a descartar. Hice de todo, o sea, desde, al llegar, bueno, camarera, trabajé en una cocina, cuando empecé a estudiar en el Music College, que era antes de la universidad, literalmente, limpiando pisos en un restaurante, trabajaba toda la noche, y después me iba a estudiar, después volvía, era camarera, tenía dos laburos, hice de todo. He sido vendedora, de todo, ingeniera de sonido para pod, para webcast, hice cualquier, lo que venía, lo que, yo hice cualquier trabajo, que me permitió, hacer música en mi tiempo libre, o sea, cualquier trabajo que me iba a dar, lo suficiente para comer, y para sobrevivir, y pagar los gastos, y poder tener, el más tiempo posible, para hacer música, siempre elegí eso, toda mi vida elegí eso, y bueno. Y en un momento, empezó a funcionar la cosa, ¿cuándo empezó a funcionar? Bueno, mira, empezó, apenas terminé la universidad, ah, otra cosa que hice, que no te conté, yo tocaba en el, en el subte de Londres, en el underground, en el tube, como le dicen. Basking, ¿no? Basking, yo fui basker, claro, cuando empezó toda la, empezaron a licenciarlo, para que sea legal, porque había mucha, bueno, había, querían regularlo, ¿no? Para que no, para que la gente, tenías que pedir el permiso, que te lo tenían, una audición, tuve que hacer una audición, toqué un par de temas de Queen, obviamente, y te dan una licencia, y vos ahí vas, y pedís tu slot, y decís, bueno, yo quiero tocar, en Piccadilly Circus, de 12 a 2 de la tarde, ¿viste? Y con eso yo me pagué todos mis tres años de universidad, iba y tocaba, cantaba un poco, y metía algún tema mío, pero... ¿Y era generosa la gente allá? Súper, súper. En ese momento, sí, ahora ya, imaginate, ya pasaron mil años, la gente ya está harta, me parece, ya no es una novedad, pero cuando yo empecé, como era nuevo, la gente estaba, les encantaba, porque imaginate que vos estás tomando el sub, te estás, ¿viste? Amargado, estás estresado, estás cansado, y alguien te toca una canción muy bonita, y había gente que realmente le alegrabas el día. Es que te moviliza, claro, estás ahí de repente, no sé, escuchás a los Beatles bien hechos entrando al subte, y decís, ah, te alegra el día, y había gente que pensaba que, porque obviamente la resonancia del subte, ¿no? De los túneles y de todo, de los pasillos, había gente, y muchos turistas, pensaban que era radio, entonces se ponían, y vos los veías que hacían así, y decían, pero ¿de dónde viene la música? ¿Dónde está el parlante? Claro, y ahí bajaban las escalinatas y veían que estaba yo sentadita con un parlantito y un microfonito cantando, ¿viste? Pero, eso estuvo buenísimo, conocí gente, músicos muy copados ahí, y bueno, me olvidé la otra pregunta que te estaba contestando, me fui por las ramas. Sí, ¿cuándo empieza, ¿cuándo de repente empezás, ya sea como música sesionista, a grabar a otros, a componer para otros, a armar tu sesión? Eso fue, sí, es, mirá, apenas terminé la universidad, me sale un, bueno, yo empecé a irme de gira con músicos locales de Londres, ¿no? Por el Reino Unido, toqué con varios artistas, y un día, me llegó un email que Sam Sparrow, él está en Los Ángeles, para el que no lo conoce, él es el que hizo la canción Black and Gold, que lo nominaron para un Grammy, etcétera. ¿Australiano? Australiano, pero se mudó a Los Ángeles como tenía 12 años, y bueno, él es ya californiano, ¿no? Sí, de toda su vida, pero sí, mitad y mitad. Y que estaba buscando una banda para, que lo había firmado Universal en Europa, y que estaba buscando una baterista, un baterista, o una baterista para su banda, que si a mí me interesaba, y que no sé qué. Te decía un mail de él. Un mail, un mail de una, de un músico con el que yo había tocado antes, que se llama John, que era un músico acústico, que es medio folk, yo había tocado, hecho giras con él. Y ahí conocí también al Wakeman, que es el tecladista de, bueno, de Ozzy Osbourne, de Annie Lennox, un tipo, un pibe muy groso, amigo mío. Pero bueno, de ahí me surgió eso. Es como, así funcionan las sesiones, ¿no? Vos empezás a tocar y de a poco van pasando la bola, digamos, te van conociendo. Y bueno, que Sam Sparrow estaba buscando un baterista, que no sé qué, y si me interesaba, creo que él había visto algún video o algo, o había escuchado algo, y me dijeron que no tenía ni que audicionar, o sea que el laburo era mío. Confiaban en el que le había recomendado, en el que te había recomendado. Sí, yo no sé si es porque él quería específicamente una mujer o no sé, que en ese momento era muy difícil también de conseguir. Yo recuerdo que en ese momento éramos cinco las sesionistas bateristas femeninas en el UK, en ese momento. Ahora, gracias a Dios, eso no pasa, ahora no hay diferencia de género, pero antes sí. Pocos años, pero ha avanzado un montón, sí, obvio. Sí, pero antes ver una baterista, una bajista mujer era como, ay, es súper extraño. Ahora no, gracias a Dios, eso ya no pasa más. Pero bueno, nada, y ahí empecé a tocar con él, a él lo trajeron para Londres. ¿Pero que fuiste a Los Ángeles? Ah. No, lo trajeron para Londres porque a él lo habían firmado en Europa y bueno, y fue una gira muy, varias giras grandes acá, todos los festivales que se puedan ocurrir, Top of the Pops, Glastonbury, cuando topó Amy Winehouse, hicimos toda una gira con Robin, le abrimos para Robin, le abrimos a Adele, también en Londres muchos shows, fue una gira enorme y después nos llevaron a Australia. Y en esos festivales ¿tenías chance de cruzarte con esos otros monstruos? Sí, obvio, obvio, tengo el teléfono de Adele, no, obvio, obvio, te hacés amigo porque estás todo el tiempo, Mark Ronson, ese era el momento en el que estaba, Mark Ronson, Robin y Adele de gira todo el tiempo, entonces nosotros siempre ahí, en los mismos festivales o abriendo para ellos, compartiendo, había músicos, compartiendo, era un viaje egresado y te pagan, ¿viste? No, estaba bueno. Claro. Y después fuimos a Australia, tocamos los Aria Awards, que son los que serían los Grammys australianos, digamos, que estuvo genial también, con The Presets, bueno, otro festival grande con Fatboy Slim, un montón de festivales espectaculares, y después, bueno, él se volvió a Los Ángeles y bueno, él siguió colaborando, hizo, siguió temas con Adam Lambert, siguió colaborando haciendo esas cosas, yo me volví The Shocker en ese momento, en el 2000... ¿Por qué? Porque hay una cosa, o sea, yo ahora te estoy contando todo lo bueno de ser sesionista, pero lo malo de ser sesionista es que dependés mucho del otro. Y contar lo bueno, lo malo y lo feo. Claro, o sea, feo no, pero digo, yo con mi cabeza de negocios, ¿no? O de, qué sé yo, de business, pensando, vos realmente, y le pasa mucho a los músicos sesionistas que estás esperando que te llamen para el próximo. Claro, y estás comiéndote las uñas diciendo, ¿cuándo me va a llegar la próxima sesión? Y es todo muy glamuroso, claro, y es todo muy glamuroso y muy espectacular cuando sucede, pero cuando no sucede, ¿qué haces? Seis meses sin cobrar un peso, o sea, entonces, es como que se me prendió una lamparita y dije, pará, yo tengo que empezar a, acá el que se lleva el dinero o la, o digamos, la fama, ¿cómo te puedo decir? La longevidad, ¿no? De estar en industria, es el que crea algo. El sexenista que va y toca, vos estás tocando por hora, te están pagando esa hora y chao, ¿viste? Sí, sí, no, no te llevas regalías. No te llevas regalías, pero exactamente, exactamente. Entonces, te empezás a dar cuenta de eso, ¿viste? Cuanto más, aparte, cuanto más vas creciendo en edad también, porque ya no sos una piba de 23 años, ¿viste? Decís, bueno, sos una piba de 28, ¿viste? Claro, ahora tengo 27, no, pero ese es el tema, ahí te vas a dar cuenta que, bueno, estaría bueno crear algo y que ya, como que ya, al crear algo ya te pertenece. Vuelvo a la psicología barata. Por un lado, me encanta. Necesito crear algo por lo económico, pero también había un impulso interno tuyo que quería crear, o sea, que quería expresarse. Siempre, toda la vida, sí, sí, toda la vida. Pasa que no tenía las herramientas, al principio yo era baterista y es como que no tenía las herramientas, no sé, pregunté a Phil Collins porque no cantaba antes, no sé porque no cantó antes, el tipo siempre pudo cantar, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se da la situación así y hay muchísimos músicos que son multi-instrumentalistas, que tocan todo, que producen todo, que cantan todo y nada, y eligen tal vez una o dos cosas. Dave Grohl también, ¿no? Que sale de Nirvana. Hay músicos que realmente hacen de todo, de todo, ¿viste? Y bueno, y ellos eligen qué quieren hacer y yo fui eligiendo y fui, bueno, con la vida donde me fue llevando también, pero, no, no, pero era eso, era crear algo que tenga un poquito más de longevidad, que no sientas que estás a la deriva esperando un llamado, por más glamuroso que sea. si te llaman, si te llaman de último te haces un espacio, si podés y si está caminado todo, todo, eso. Pero, mira, me llamaron, bueno, muchos, adelantamos años y años que ya tengo el sello y ya tengo artistas y ya estoy con Nina escribiendo, yendo de gira, qué sé yo, y me habían llamado para irme de gira con Years and Years para hacer una gira mundial, pero querían que renuncie a todo, querían que, no, 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 yo les decía, pero no, o sea, yo voy y toco un par de festivales acá o allá, voy, vengo, no hay problema, me dicen, no, no, vos tenés que estar, pero tu agenda tiene que estar vacía, te tenemos que llevar para Australia, para Estados Unidos, para acá, para allá, pero no podés ni chistar, o sea, tenés que renunciar, renunciar a tu vida durante un año, y yo dije que no, yo dije que no, pero, pero la Lau de, si tenía 18, claro, si tenía 21, sí, pero con todo gusto, pero ahora que empecé a armar un negocio, empecé a componer, empecé a lanzar artistas, a desarrollarlos, era como, hasta te diría, prefiero tocar shows pequeñitos, pero shows que son míos, a tocar estadios por hora, porque me pagan. El famoso dicho, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Buenísimo, no lo conocía, pero está buenísimo. Prefiero hacerme caro aunque sea chiquitito, pero ser la cabeza y no ser la cola de un león y no decidir nada. Es que es como que es más, no sé, es más gratificante con el tiempo, es más gratificante, porque lo copado es llegar a hacer algo grosso con lo tuyo, eso es lo difícil, ese es el reto, ¿no? Muy bien. Lo otro es más como, es un laburo, y va y viene, y va y viene, y aparte no hay lealtad, no es que te dicen, deja todo, que vos vas a hacer la... Deja todo porque te necesitamos ahora y después, si te he visto, me acuerdo. Claro, y vos después los volvés a llamar un año después y ni saben quién sos, o sea, no hay una lealtad en ese sentido, es lo que es, el que quiere lo hace, el que no quiere no, ¿viste? Y bueno, a mí me sirvió muchísimos años y amé, amé estar en hoteles de cinco estrellas, yendo a lugares, ¿viste? Perfecto, pero es medio un sueño, es medio un sueño. Claro, sí. Pero es medio, no es real, pero no es real, no es real, y eso te das cuenta cuando... Pero está bueno que te hayas dado cuenta. Sí, sí. No, y el que no se da cuenta, bueno. El que no se da cuenta se nota también. Se nota, claro, están buscando siempre que siga siendo un sueño y no es, o sea, no es real. Es real tal vez para el artista que creo eso, pero para los sesionistas, yo tengo, escuché mil historias de artistas, de artistas que echan a toda la banda, de un día para el otro, chau, no los necesito más, y decís, pero ¿cómo? Pues el artista... Tengo familia, hijos, Claro, y deja de tocar. Estoy cansado, no quiero tocar. Me tomo cinco años de sabáticos. Hay muy pocos, el único que me viene a la mente ahora es Elton John, que todavía tiene albatero, que tiene como 70 años, que todavía tiene, que es súper leal a su banda, súper leal, pero hay muy pocos. Elton. Mirá lo Elton, es un tipo de muy buen corazón. Paul McCartney también mantiene su banda de hace muchos años también. Genial. Pero es raro, es raro, y lo hacen cuando, bueno, tienen ya tanta guita que ya no les importa el look, no les importa el qué dirán, pero entonces son leales, pero yo conozco gente que los echaron de un día para el otro, pero sin nada. Y más en el ambiente en que estás vos, que es, o sea, megalómano, no es mundial, acá no estamos hablando de tocar ni siquiera tipo con los piojos o con Ciro, no, estás hablando de giras mundiales, de estadios, de festivales, y que después, chau. Sí, sí, prácticamente. Con Ricky Martin también. O el look, viste, si el look no pega, chau. Claro. Con Ricky toqué una vez en Roma, en Dominica Inn, que es como el programa, más conocido de la tele de allá, y toqué con Eros Ramazzotti ese mismo día, porque Eros y Ricky hicieron un tema juntos, que era, bueno, era el aniversario de Eros Ramazzotti, de la carrera de él, no sé si 20 años, no me acuerdo exacto, y entonces él hizo un tema con Santana, un tema con Tina Turner, y un tema con Ricky, entonces, bueno, nos llevaron de Londres a Roma a tocar ese tema, para promocionar ese disco de Eros Ramazzotti, con Ricky Martin, y nada, re lindo, re lindo, mi vieja lo ama, y yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Pero, ¿por qué te llamaron a vos? ¿Cuál era el contacto? También por ser sesionista, por haber tocado en... Claro. Si ellos dicen, como te decía antes, en ese momento, esto fue hace muchos años, pero si ellos dicen, queremos una baterista mujer, una guitarrista mujer, una percusionista, papá, papá, lo que ellos quieran, lo que ellos pidan, sí, sí. Alguien se los tiene que conseguir, y bueno, y yo era una de esas bateristas. Es como el rider, pero... Y te digo más, y nos llevaron a... ¿Cómo se llama? Ay, no era Prada. Bueno, una de estas marcas... ¿Cuál es la otra marca italiana? Gucci. Nos llevaron... Dijeron, Ricky quiere que todos se vistan en Gucci. Creo que era Gucci. No, Dolce & Gabbana, perdón. Era Dolce & Gabbana. Y nos llevaron ahí a Oxford Street, ahí a Carnaby Street, y carísimo, y se gastaron, pero miles de dólares en el vestuario de cada músico para que todos tengamos Dolce & Gabbana. ¿Por qué no me pagaban miles de dólares más y voy en... Claro, denme plata a mí y yo me vi... Ese día me he visto, me arreglo. Claro. Este... No, bueno. ¿Te quedaste con la ropa por lo menos? Claro, sí, te quedás con la ropa. Ah, bien, bien. No, pero era como... Te digo, esos excesos, esas cosas de queremos que tengas esta camisa Dolce & Gabbana, porque claro, es el sponsor de Ricky o lo que sea, está bien, yo lo entiendo. Pero era un nivel tipo, ¡guau! Es una idea de filfarrar guita. Pero bueno, yo siempre digo, así como uno tiene los problemas que le entran, ¿viste? A veces uno dice, che, pero ¿por qué te haces problema por esto? Bueno, porque cada uno tiene un espacio para sus problemas y entran ahí. Y lo mismo cuando empezás a perder dimensión de las cosas. Yo cuando era chico iba y compraba la cerveza más barata. Hoy en día vamos a comprar una cerveza artesanal y por ahí viene otro y dice, pero ¿por qué no te compras la más barata? Y me imagino a nivel donde lo que quieras. obvio. Te fomentan el capricho. Obvio. No, aparte, bueno, si Ricky era artista exclusivo de Dolce & Gabbana, está bien, yo entiendo todo el tema marketing, lo súper entiendo. Pero te quiero decir, a mí me llamó muchísimo la atención, nunca me había pasado que se gasten tanta guita para hacer tres minutos en un programa de televisión. Pero bueno, son historias. Lo otro muy copado es que lo tenían a Ricky y a Eros en dos hoteles, los únicos, bueno, los dos mejores hoteles de cinco estrellas de Roma, en dos hoteles separados, porque la cantidad que había afuera de cada hotel era increíble. La policía decía, no, no, no pueden estar en el mismo hotel, porque se arma, se arma el quilombo, ¿viste? Encima en Roma que Eros es como Dios, ¿viste? Así que, sí, estuvo genial, la experiencia estuvo genial, estuvo buenísima. Obvio. Y hoy en día, no, ya te dedicas a tu sello, ¿seguís componiendo para otros? No, lo que estoy haciendo son colaboraciones, o sea, hago featuring, canto en temas tal vez de algún otro productor que a mí me guste, pero no, eso de regalar temas me parece que se acabó, porque ya lo hice suficiente, ya lo hice suficiente, ya. Pero pará, o los alquilás? No, no, no regalar, regalar no me refiero, obviamente las regalías van a seguir entrando, pero, porque soy compositora, pero regalar en el sentido de que no pongo mi cara y mi voz, sí, 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 y mi imagen y nadie sabe, nadie se entera hasta que yo no diga, nadie se entera que yo canté, escribí, compuse, arreglé esa canción, a ver, ¿entendés? Y eso es lo que a mí me empezó a molestar después de muchos años, dije, no está bueno eso, no está bueno. Pongo un ejemplo argentino, barra latinoamericano, Coti, Coti Sorokin, ¿no? que compuso, y que el tipo tuvo la necesidad de sacar un disco que se llama Lo dije en boca de otros, todos los temas que compuso para Paulina Rubio, para Julieta Venegas, para Diego Torres, no sé qué, y vos escuchabas eso y decís, ah, este era de él, ah, este lo compuso él. Me está empezando a pasar eso, yo no soy tan grosa como ese hombre que vos nombrás, pero, me está empezando a pasar. Pero por ahora. Que es lo que yo, por ahora, ¿no? Por ahora, pero eso es como lo que yo quería también, era cambiar la narrativa y decir, porque no es todo la guita, o sea, las regalías no es todo, todo el mundo me dice, ay, pero si igual las regalías te entran, no interesa, no interesa. Siempre dicen, ah, los Rolling Stones que se están quedando sin plata, que salen de gira, no, claramente no, hay una necesidad del cuerpo, de hacer arte, y de ser reconocido, pero no reconocido del tema ego, reconocido como músico, como, como, qué sé yo, como compositora, que digan, che, qué buen tema que le escribiste a Nina, o qué bueno, viste, qué buen remix, o qué buen, no sé, eso me empezó a pasar después de muchísimos años, y nada, me empecé a dar cuenta que las canciones eran más conocidas, que es lo que le pasó a Conan Doyle con Sherlock Holmes, que lo terminó porque nadie le había volado. Después lo revivió igual. Después lo revivió, porque los fans lo querían matar, los fans lo querían matar, y quedó ahí colgado de una ramita Sherlock y se salvó. Yo era súper fan de Sherlock, pero bueno, es un poco parecido a eso, ojo, a mí no me molesta que mis canciones les vaya bien, yo quiero que mis canciones les vaya bien, pero también quiero ser un poquito reconocida por todo ese esfuerzo y todo ese, esos años y años de lucharla y de pelearla, viste, y nada, y que abra puertas, viste. Obvio, que sensorialmente del primer, porque el disco si bien salió ahora completo el 12 de febrero, fuiste sacando simples durante el año pasado. Sí, cinco. El primero y el momento en el que sale, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué recordás? Aterrorizada estaba, aterrorizada, y lo dije, y lo puse en Instagram, dije, estoy así de miedo, porque nadie sabía, yo venía diciendo que iba a lanzar algo, que iba a cantar, que iba, pero nadie sabía cómo suena mi voz, o sea, me habían escuchado tal vez haciendo backing vocals, pero no cantando, o qué sé yo, y nada, miedo de eso, del qué dirán, de cómo, de muchas cosas, te pones muy como consciente de tu imagen, de esto, de aquello, y al final decís, pero tanto, lío, al final era eso, era miedo, fue miedo, muchos años de miedo, y ahora es como que, y lo liberaste, ya está, sí, dije, esta soy yo, esta soy yo, yo canto así, yo escribo así, este es mi look, a quien le gusta. es fácil decirlo, porque cantás como cantás, porque escribís como escribís, y porque sonás como sonás. Bueno, sí, pero a mí no me parecía, viste, porque, bueno. Igual, para, tampoco, o sea, son muchos años de laburo, por eso tampoco es, ay, qué fácil, porque Lau canta, no, son, te formaste, años de laburo, de aprender, o sea, yo todos los días sigo aprendiendo, y sigo tratando de mejorar, y bueno, nada, este es mi primer álbum, viste, pero, mi primer álbum mío, pero, creo que es eso, es como que ahora ya, acepté que, hay gente que le va a gustar, y hay gente que no, sí, pero es que nunca vas a conformar a todo el mundo, eso nunca va a pasar. Eso seguro. Hacé tu arte, yo lo digo en muchas entrevistas, esto de, sacá tus emociones, hacé tu arte, si escribís, si bailás, si actuás, si haces videos, lo importante, si vos estás conforme, si vos estás conforme con lo que hacés, creo que eso es lo suficiente, siempre vas a tener haters, gente, haters y lovers, gente que te pone más arriba de, de todo, y gente que te hunde más abajo, con lo cual, como toda la vida, es el equilibrio. Sí, pero lo principal es eso, no tengas miedo, hacé tu arte, lo que sea que es, porque siempre va a haber alguien, que va a conectar con eso, alguien va a ver, hay una audiencia para todo, para todo, no tenés que sonar como tal persona, o verte como tal persona, vos hacés lo tuyo, te mata, pero te mata en serio, te destruye la confianza en vos mismo, y bueno, nada, eso, es como que llegué a un punto que dije, ya fue, ya fue, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la gente no lo compre, bueno, haré otro álbum y seguiré, pero a mí me pone feliz, estoy muy orgullosa de este álbum, saqué todas mis emociones, me sirvió muchísimo, y me encanta estar en este rol. ¿Planes para este año? ¿Para este 2021? Que sé que en esta época decir planes es casi una utopía, pero... Sí, es medio absurdo, ¿no? ¿Y intenciones? ¿Vamos a decir intenciones para este año? Mira, me encantaría, ahora que ya, bueno, el álbum ya salió, me quiero enfocar en el show en vivo, que no sé si viste alguno de mis videos en YouTube, pero yo suelo clonarme mucho. No, escuché el disco en streaming, no vi video, voy a buscar. Porque, bueno, es que básicamente me, todas las canciones yo como que canto y me respondo a mí misma, o digo algo y lo pienso y me lo respondo, entonces yo siempre, nada, la idea, qué sé yo, sería eso, sería ver si me puedo clonar en los shows en vivo. Alguna pantalla, el reto, algo tengo que ver cómo hacerlo, yo lo hago en mis videos, una versión súper, súper trucha, lo hago yo con mi iPhone, pero, esa es la esencia, claro, esa es la esencia, yo toco los instrumentos, yo me respondo, bueno, todo eso. Entonces quiero empezar a enfocarme en el show en vivo, y nada. Y banda, no sé, lo que pasa es que por eso es tan difícil con la pandemia, ponerse a ensayar, buscar banda, hasta viajar es dificilísimo. Sí, sí. No sé, por ahora no, por ahora quiero hacer un show, yo sola, quiero ver cómo saldría eso, probarlo, hacer live streaming. Las herramientas que tenés es súper factible. Sí, sí, hacer algo así por ahora, que me han ofrecido hacer live stream shows, y tuve que decir que no, porque no estaba lista, estaba terminando el álbum, y nada, y seguir colaborando, hice un par de temas con un productor muy grosso de Australia, que se llama Luke Million, y nada, estoy esperando que él saque esos temas también. Claro. Que, bueno, muchas colaboraciones y cosas, y el sello, que todavía ni hablamos del sello. No hablamos de Aztec. No hablamos de Aztec Records. Hablemos. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿hace cuánto surgió? Mirá, Aztec Records, lo, lo iniciamos yo y Ariel, que es un amigo mío, de muchísimos años. Andá, para él, un Aztec Latin, que calculo que es. Aztec Latin, es la rama que acabamos de abrir en Latinoamérica, que esto le va a interesar mucho a tus oyentes, que nos dedicamos a música electrónica, y música tipo synth pop, pero en castellano, únicamente. Así que vayan y sigan a Aztec Latin, se los recomiendo, porque ahí tuvo una movida synth wave, synth pop, electrónica allá, y creo, por lo que yo he visto, no hay muchos sellos lanzando ese tipo de música, están más enfocados en lo que es lo más latino, reggaetón, etcétera. Entonces nosotros queríamos poner un enfoque en lo mismo, es lo mismo que hacemos en el Reino Unido, o en Europa, con Aztec Records, que nos dedicamos al synth wave, al synth pop y al retro wave, pero en castellano. Entonces, es algo bastante nuevo, y bueno, tenemos artistas espectaculares como Ignacia, The Broken Flowers Project, Jazz Oil, bueno, tenemos varios artistas súper grosos, pero es nuevo. Y están en plan de convocatoria. Sí, manden, 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 búsquenos y mándenos un mensaje en Instagram o donde sea, estamos buscando, sí, manden demos, está todo bien. Y bueno, Aztec Records con Ariel, lo iniciamos hace más o menos 11 o 12 años, ya perdí la cuenta, y empezó como Ariel había registrado el sello, como para lanzar él sus temas con su banda, Ariel también, mi socio, es un compositor y sonidista, él fue sonidista del fantasma de la ópera en el West End, casi 15 años, o sea, un sonidista re groso, yo cuando lo veía con un mixing desk de no sé cuántos canales, una orquesta, no, no sabés lo que era. No solo de todos esos canales, sino que se ponía un botón y se duplicaba. Sí, me imagino, no, no, un despelote. Muy grosso y también músico él, y los dos tenemos, bueno, muy buen oído para todo eso, y él armó como para lanzar sus propios temas de su banda que tenía en ese momento, yo toqué batería un tiempito con la banda de él, que se llamaba Tenopi Plan, y después le dije, ¿El mexicano él? No, no es mexicano, no sé por qué, a él se le ocurrió Aztec Records y todas esas cosas mexicanas, en ese momento era como la estética que él quería hacer, y bueno, y fuimos con eso, nos pareció, dijimos, bueno, armemos un imperio, bueno, dale, eso fue, por eso dijimos, bueno, y bueno, y yo le dije, pero yo conozco un montón de músicos y de artistas, yo en ese momento estaba rodeada de artistas regrosos y músicos, y artistas nuevos también, le dije, ¿por qué no lanzamos más? O sea, yo te puedo traer muchos más. Y ahí lanzaron a Nina. Y ahí empezamos, la descripción de Nina la empezamos como a desarrollar, tardamos unos añitos, pero fue buscar el sonido, fue como probar, ¿viste? Ir probando a ver qué funcionaba, ahí por el 2012 empezó toda la movida Synthwave, el movimiento Synthwave empezó con una película que se llama Drive, con Ryan Gosling, no sé si la viste, pero es como lo que oficialmente comenzó el movimiento Synthwave, porque la banda de Sonora era una cosa de locos, eran todos sintetizadores, ahí estaba Electric Youth, College, Kavinsky, todas las bandas de ahora, que decían, wow, ¿viste? El puro Synthwave. Ya estaban ahí la banda de Sonido, sí. Claro, y eso es como que empezó tu movimiento underground, sí, hace casi ya 10 años de eso, y bueno, empezamos a ser artistas de a poquito, pero sí, nos enfocamos mucho en Nina, y después empezamos a firmar más y más y más, y fue de a poco, ¿viste? No, al principio era como, sí, al principio como que no, tampoco sacábamos mucho dinero, ni era más como, era como un hobby así pasional, y le poníamos, es que sí, arte, de vuelta volvemos al arte, claro. Exacto, por amor al arte, y bueno, luego de varios años dijimos, bueno, a ver cómo hacemos que esto funcione como un business, a ver cómo hacemos, y ahí de a poco, bueno, empezó a funcionar todo bien, ¿viste? Y nos empezamos a expandir, ahora tenemos, somos un equipo de 13 personas, algunos full time, algunos part time, pero, nada, cubrimos muchos aspectos del sello, todo lo que necesita un artista como para lanzarlo, ¿no? Y para ayudarlo. Impresionante, la verdad, toda una vida ascendente, en las ganas, en la búsqueda, y en lo que ha sido asiento, que la verdad, te felicito, Lau. Gracias. 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 Gracias.